Allí en Taluba donde nace la sabana Vamos a dormir haciendo una cama en la playa Allí en Taluba donde nace la sabana Vamos a dormir haciendo una cama en la playa En la noche o en la madrugada La suave brisa estremece en nuestra hamaca No se pierde el sonido en la atarraya No se pierde el sonido en la atarraya Suave brisa, linda playa Mi morena se desmaya Recogiendo caracoles Recogiendo caracuchas Ya de recopar, puro sabor mi primo Ya vamos pa' chigua mi primo Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Ya los caracoles y yo las caracuchas Ya los caracoles y yo las caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Ya los caracoles y yo las caracuchas Ya los caracoles y yo las caracuchas Ya me le compare Puro pasito, se te va mi primo Mi morena prendida entre las olas Y yo nadando, prendido en su cintura Mi morena prendida entre las olas Y yo nadando, prendido en su cintura En la noche, en la madrugada La suave brisa estremece nuestra maca No se pierde el sonido en la atarraya No se pierde el sonido en la atarraya Suave brisa, linda flaya Mi morena se desmaya Recogiendo caracoles Recogiendo caracuchas Así se baila bonito, compadre ¡Hazón! ¡Llámonos para el dama, compadrito! Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Y a los caracoles, y yo a las caracuchas Y a los caracoles, y yo a las caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Y a los caracoles, y yo a las caracuchas Y a los caracoles, y yo a las caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracoles Recogiendo caracoles, recogiendo caracuchas Recogiendo caracoles, recogiendo caracoles Recogiendo caracoles, recogiendo caracoles Recogiendo caracoles, recogiendo caracoles Recogiendo caracoles, recogiendo caracoles